Pablo González, en la partida al San Colombano, un doblete para hacer ganar al San Colombano, ¿no? La verdad que contento de iniciar el 2019 así, agradezco a Dios por este doblete y por darle el primer triunfo a esta escuadra en este campeonato. Y queremos dar un saludo a tu público que te sigue en Argentina. Sí, sí, mandarle un abrazo gigante a toda la Argentina, sobre todo a mi ciudad, Salta, a toda la gente que nos sigue y obviamente a las familias que siempre están encima de uno, mi mujer, mi hijo, que esperan todo el tiempo noticias de nosotros. Así que un abrazo grande a ellos y que Dios los bendiga. Y les decimos que has hecho dos goles de cabeza muy... Gracias, gracias a Dios, los goles entraron, pero lo más importante es que el equipo pudo ganar. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes.